Hace algunos años yo era pastor en Sabana Larga Atlántico y Sabana Larga se convirtió en un epicentro de muchas personas que vivían en las poblaciones, pueblos aledaños, porque hace alrededor de 10 años hubo una fuerte inundación, el río Magdalena, pues el dique colapsó y millones de litros cúbicos de agua inundaron las poblaciones aledañas. Inmediatamente la iglesia hizo un plan de contingencia para ayudar a los pastores, a las congregaciones, a los hermanos que sufrieron dicho percance. Yo recuerdo que recogimos canastas de obra social e íbamos a las poblaciones en compañía de muchos pastores y hermanos a ayudar a los hermanos que estaban esos días en cambuches, muchos en Sabana Larga, otros en las afueras de las poblaciones donde el agua no pudo pues llegar a causar estragos. Me llama la atención es que hay una población llamada La Peña Atlántico, fue inundada casi todo el pueblo. La iglesia estaba a la orilla de la ciénaga y la iglesia quedó bajo el agua. Nosotros pasamos en una canoa por encima del techo del templo. Esa construcción prácticamente se destruyó. Muchos hermanos tuvieron que salir de la población. Recuerdo una familia que llegó a Sabana Larga precisamente en esos días. Un camión recogió sus enseres y los dejó en la calle de Sabana Larga. Dios hoy, veo la obra de Dios en ellos porque Dios los ha bendecido de una manera muy especial a esa familia. Hace unos días prediqué en la iglesia de La Peña y hay un templo hermoso, grandísimo y los hermanos se multiplicaron casi al triple. Entonces hay situaciones que muchas veces lo consideramos como pérdida pero no es pérdida. Se convierten en grandes fortalezas para la victoria. Amén. En la vida tendremos que aceptar algunas pérdidas pero no vamos a aceptar la derrota. Amén. En la vida tendremos que enfrentar algunos momentos difíciles pero esa situación difícil traerá consigo fruto apacible de justicia y de gracia. Amasías era un rey que estaba en guerra en ese momento y él tenía unos cien mil talentos de plata. Los cuales, los cien talentos que representaban en ese entonces mucho dinero. Y él dijo esta guerra la voy a ganar y fue y contrató mercenarios para que pelearan a favor de Israel. Pero cuando él ya iba a iniciar la batalla Dios se aparece en la mitad y le dijo un momentico usted no va a ir a la guerra con esos hombres. Si tú vas a la guerra con esos hombres vas a caer delante del enemigo. Oye la palabra de Jehová que dice que Dios está con Israel siempre y que no era necesario contratar a unos mercenarios. La pregunta que asalta a Amasías es ¿y qué se va a hacer con el dinero que invertí? ¿Qué va a pasar con los talentos que invertí? Y aquí viene la respuesta que tomo como base para este mensaje. Jehová puede darte mucho más que esto. Diga gloria a Dios. Quizás cometió un error es verdad pero pero a través de esos errores hermano porque ¿quién nos librará de nuestros propios errores? Hay situaciones que nos han llevado a llorar muchísimo pero no te enfoques en las pérdidas. Debes levantarte y seguir hacia adelante a lo que Cristo tiene para con nosotros. Segunda de Corintios 4 7 dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios porque del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todos más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos. Amén. A veces somos atribulados porque perdemos un poco de paz estamos en angustia pero pero tenemos la fe y la fe certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve. Amén. A veces hay situaciones o circunstancias que llegan a nuestra vida y nos arrojan a un limbo de incredulidad como y ahora qué hago y quién podrá ayudarnos como dice el personaje cómico y qué puedo yo hacer ahora quién podrá extenderme la mano. Por ejemplo el profeta Samuel lloraba porque el Saúl estaba corrompido en gran manera, estaba totalmente desviado del propósito de la voluntad de Dios, estaba alejado del llamado principal que Dios le había hecho y por qué lloras Samuel, por qué lloras ya yo lo desecho y mira la respuesta que viene mientras tú estás llorando a un Saúl ya Dios está levantando un David. Cuando tú estás llorando algo que ya se corrompió, se dañó ya Dios tiene una nueva unción en camino. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre. Alguien puede darle gloria a Dios en esta noche. Aleluya. La Biblia dice en Hechos 27 que Pablo iba en un barco con muchos presos y lo azotó una tormenta de muchos días. Se llamaba Euroclidón, dieron el nombre del huracán y todo o un tifón no sabemos pero arremetía fuertemente contra la embarcación y los hombres clamaban a sus dioses. Alguno dijo vamos a matar a los presos, éste nos van a escapar, vamos a matarlo y Pablo se puso en pie. Dijo un momentico el Dios a quien yo sirvo, me ha dicho que a ninguno de ustedes ni a mí me va a acontecer algo malo. Amén. Dios nos ha prometido, ha prometido estar con nosotros y Él siempre cumple su promesa porque su palabra no cae en tierra. Amén. Moisés estaba en lo más terrible de su vida, 40 años en un desierto. Había sido un príncipe de Egipto pero ahora es cuidador de ovejas de su suegro y cuando estaba en la peor noche alzó sus ojos y vio una zarza que no dejaba de arder o no, no, no se apagaba y en medio de la zarza se escuchó una voz de un llamado nuevo, de un ministerio nuevo, de un propósito nuevo. Es posible amigo que en esta noche tú hayas venido en la situación más terrible pero alza tus ojos y mira de dónde viene tu socorro. Te voy a decir tu socorro viene de Jehová y me parece que está aquí en esta noche. Aleluya. En la Biblia no hay un solo Génesis, en la Biblia hay 14 Génesis porque Dios siempre traía al pueblo algo nuevo pero el hombre corrompía, el hombre se desviaba, iba de mal en peor, tanto que Dios dijo se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre y el hombre destruía propósitos y Dios traía nuevas maquetas y el hombre dañaba planes. De la inocencia pasó a la conciencia, de la conciencia al gobierno humano y Dios abriendo puertas y dando oportunidades y el hombre llevando juicio pero Dios dando misericordia. Vámonos para la ley pero la ley lo que hacía era mostrar el pecado. Entonces Dios dijo yo mismo que hablo, el asunto tengo que arreglarlo yo personalmente, yo mismo que hablo estaré presente. Amén. Si piensas que todo se acabó y te quiero decir que en Dios no hay puntos finales, en Dios hay puntos suspensivos. Amén. Hay una canción que dice por ahí, por muy fuerte que fueron los vientos y vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte, pero aún estoy en pie, por difícil que fuera el camino, es más grande en Dios el propósito que hay. Amén. Amén. Qué bueno hermanos. Había una mujer que se llamaba Ruth y que vivía con su suegra, era Noemí. Y Noemí estaba amargada a tal punto que se cambió el nombre de Noemí a Amara, que significa amarga. Y ella dijo porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Es decir, ella guardaba un resentimiento contra Dios porque había perdido a su esposo, había perdido a sus dos hijos y quedó solo con sus dos nueras. Ella le dijo hija mía las despidos váyanse porque yo no puedo darle más hijos váyanse y Orfa que era la otra nuera se fue pero Ruth dijo no me pidas que me vaya ni que te deje ni que me aparte de ti porque yo iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y eso trajo para Noemí recompensa porque tuvieron que volver a la tierra y Ruth se convirtió en abuela del Rey David en la línea mesiánica de Cristo eso quiere decir en esta noche y tengo autoridad para decirte que aunque muy negra sea la noche siempre habrá un cielo con estrellas aleluya gloria a Dios un día mi esposa llegó en la mañana era pastor en Sabana Larga y llegó y me dijo el ginecólogo me dice que la criatura ya estaba embarazada de cuatro meses, cinco meses y la criatura que está en el vientre ya no tiene vida el corazón no le late dice que aproximadamente diez días murió la criatura y dijo señora usted hay que sacarle ese bebé porque usted puede infectarse puede morir, su vida está en riesgo y yo le dije a ella un momentico vamos a ir donde otro vamos a hablar y el otro cuando ella estaba allá le estaba haciendo el examen me dice pastor lo siento mucho pero es verdad la criatura vamos a sacárselo inmediatamente y yo voy a la casa y ese dolor que se siente uno al momento de la frustración y la pérdida eso no es fácil las hermanas llegaron a consolar a mi esposa bueno ahí llegaron el grupo de hermanos y yo me salí a la calle a hablar con Dios y le dije pero por qué no me dijiste si hablamos siempre si es por fe yo creo en ti yo sé que tú sanas por qué no me avisaste sentí la voz que Dios me dijo porque a los que me aman todas las cosas sean buenas o sean malas le ayuda para bien amén en Dios siempre hay nuevos comienzos toda historia tiene un comienzo toda historia tiene un final pero todo final en Dios tiene un nuevo comienzo aleluya cada historia tendrá un inicio pero también tendrá un final la tierra estaba desordenada y vacía dice la palabra de Dios pero el omnipotente sopló y trajo aliento a la nariz de Adán Albert Einstein un famoso pensador dice que la creatividad aflora en medio de las crisis cuando estamos en los momentos de crisis es cuando estamos más cerquita a la gloria de Dios porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse yo veo ciudades como New York por ejemplo que hace unos años unos aviones derribaron el centro de comercio de las torres del World Trade Center y ahí levantaron cinco torres llamadas el Freedom Tower los centros de libertad Hiroshima un huracán un tipo acompañado con un tsunami la destruyó por completo y se volvieron a levantar ciudades que fueron erigidas sobre ruinas la Biblia habla de Matusalén que fue el hombre más longevo o más viejo que ha existido y la Biblia dice que su nombre significa cuando él muera vendrá el fin y muchos pensaban que hasta ahí iba a llegar la raza humana porque vino el diluvio pero un nieto de Matusalén se llamaba Noé que significa alivio mientras otros estén diciendo ese es el fin Dios viene por acá con un Noé que significa alivio recompensa paz seguridad siento que Dios tiene algo grande para ti en esa noche Aleluya un hombre llegó una vez a una convención y el predicador comenzó a decirle Jesús te ama quiero decirte solo esta frase Jesús te ama y el hombre comenzó a decir pero si me ama porque yo tengo esta miserable vida si Jesús me ama porque estoy solo si Jesús me ama porque estoy en esta condición tan paupérrima él dijo voy a ver que es lo que hablan estos evangélicos inclusive antes de que se acabara el culto él se salió y se fue para un semáforo y pasó un hombre con una camisa que decía Jesús te ama y se fue para otro lado y escuchó una canción que decía Jesús te ama Dios siempre tratará de persuadirte por los medios que Él disponga de hablarte que Él te ama mi Biblia dice que Él muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Aleluya un hombre tenía estaba en una embarcación quedó un náufrago y se fue a una islita pequeña pasó el tiempo y construyó una chocita allí ya se había acostumbrado a la vida de la isla mataba a los animales para comer hacía fogatas ya sabía cómo refugiarse un día regresó de cazar animales y vio que la choza se quemó estaba totalmente quemada y Él dijo maldijo su existencia ahora cómo podré sobrevivir lo que Él no sabía que era que el humo que estaba saliendo de la choza estaba mandando señales a un barco pesquero que pasaba a lo lejos es posible que en esta noche tú hayas venido con la choza incendiada pero eso traerá consigo una recompensa un fruto apacible porque Dios resta para multiplicar Aleluya cuando un cohete va a traspasar la atmósfera tiene que desprender cápsulas y a medida que va subiendo va desprendiéndose de las cápsulas porque el fuego que impulsa el cohete necesita cada vez menos menos peso para poder elevar y traspasar la atmósfera cuando algo caduca cuando algo tiene fecha de vencimiento tienes que soltarlo tienes que dejar Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido acá tenemos que soltar muchas cosas para poder seguir hacia adelante José dio mandamiento de sus huesos y dijo cuando ustedes salgan de aquí de Egipto lleven mis huesos por favor pero antes de entrar a la tierra prometida Dios se apareció en Siquén y dijo esos huesos entiérrenlos aquí esos huesos no van a entrar la tierra la tierra prometida los huesos representan pensamientos que coartan la bendición de Dios esos huesos representan actitudes que no te dejan avanzar de pronto relaciones tóxicas yo veo gente que quizás tiene ganas de bautizarse pero tiene deseo todavía de las cosas del mundo quiere seguir a Dios pero su corazón está inclinado hacia las pasiones del mundo en esta noche suéltala deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová el cual es amplio en perdonar dele un aplauso al Señor la Biblia dice que Dios hace nuevas las cosas he aquí yo traigo renuevo a mis siervos he aquí yo hago nuevas todas las cosas dice el Señor para que tú puedas sentar a lo nuevo en Dios muchas veces vamos a tener que perder un poco un profesor creo que era un director técnico de fútbol colombiano que se le acotó una frase perder es ganar un poco yo no había entendido esa frase hasta ahora aquí muchas veces hay que perder algunas cosas la Biblia dice que fieles son las heridas del que te ama o sea que Dios algunas veces te va a herir pero si Él hiere Él sana Jeremías dice yo soy el hombre que he visto como Dios volvió y revolvió su mano me rodeó de terrores me cercó en los valles de muerte pero bueno le es al hombre llevar yugo desde su juventud porque nunca decayeron sobre nosotros sus misericordias nuevas son cada mañana amén grande es su fidelidad la Biblia habla de Job lo tenía todo Job tenía buenas comodidades Job tenía sus hijos tenía camellos tenía bueyes todo lo tenía vivía en paz Job era un hombre de altar la Biblia dice que todas las mañanas se levantaba a construir altares de piedras y ofrecerlo por a causa de sus hijos quizás mis hijos han pecado tenía 10 hijos más el sacrificio de él eran 11 sacrificios diarios eran 11 bueyes que tenía que sacrificar todos los días 10 por sus hijos y uno por él era un hombre de altar hablaba de Dios conocía de Dios pero entonces Satanás un día el Señor le dice de donde viene Satanás y aquí viene una frase de rodear el mundo y de andar por él y fíjense que Dios es el que le muestra a Satanás has considerado a mi siervo Jod varón justo temeroso delante de Dios y la respuesta de Satanás fue pero es que tú lo tienes rodeado eso quiere decir que ya lo había intentado atacar pero lo tienes rodeado yo no sé si usted me está comprendiendo en esta noche pero el que habita al abrigo del Dios altísimo morará bajo la sombra del Dios que todo lo puede el diablo no puede atravesar el cerco de seguridad que Dios ha montado alrededor suyo alrededor de su casa alrededor de su familia intentó atacarlo por arriba no puede intentó por abajo no puede por el lado no puede porque detrás y delante me rodeaste pero sobre mí pusiste tu mano Satanás le dice pero es que lo tienes rodeado si tú abres un poquitico la puerta vas a ver cómo te va a maldecir en tu misma presencia y el Señor le dijo a que no yo conozco a Job yo lo conozco conozco el corazón conozco su carácter conozco su nivel de adoración él habla conmigo y yo hablo con él atácalo si quieres pero no le quites la vida y llegó Satanás le abrieron una puertecita y se metió le mató los bueyes en cinco minutos le mató los bueyes se le robaron los camellos todos los hijos estaban en la casa del mayor y vino y cayó la casa y murieron todos sus hijos y a Job vinieron tres mensajeros y le dieron las malas noticias las noticias le cayeron como una catapila de problemas encima perdió todo no hermano puedes ministrar ya todo lo perdió estaba confiado estaba seguro pero en cinco minutos Dios permitió una resta yo he escuchado predicadores decir que Dios no resta muchas veces Dios pondrá un signo menos y no te pondrá un signo más muchas veces tu dignidad será pulverizada muchas veces se van a burlar de ti llorarás frente al cadáver de un hijo perderás un empleo se burlarán de lo que tienes de lo que eres o de lo que serás el hombre no te da criterios evaluativos favorables no esperes nada del hombre le mató los hijos pero le dejó viva la mujer porque esa mujer no era de Dios eso te pasa por estar adorando al que no ves eso te pasa por estar creyendo falacias escritas eso te pasa por confiar en cosas que son ilusión porque al hombre natural las cosas del espíritu le son como locura pero al hombre espiritual es poder potencia del cielo para salvar al pecador maldice a Dios y muérete Dios dijo Jehová suma Jehová resta pero pero su nombre sea bendito por los siglos de los siglos yo me imagino a Dios diciéndole a Satanás viste le quitaste todo y ahí está adorando ahí está con las piedras en el altar otra vez porque hay gente que adora a Dios no por lo que tiene sino por lo que es tu motivo de adorar no es porque Dios te haya bendecido tu motivo de adorar es porque Dios es bendito por los siglos de los siglos en eso se muestra el verdadero carácter de un hombre que conoce a Dios que adora a pesar de las circunstancias a una hermana le dijeron en cuidados intensivos porque su hijo ya estaba en las últimas estaba en estado vegetal ya había perdido la capacidad motora de su cuerpo y le dijeron usted no tiene dinero para pagar a ese muchacho mire le recomendamos más bien que lo piense bien pero desconectémoslo porque no podemos hacer nada no hay poder científico ni médico que pueda hacer algo con su hijo y él dijo doctor está bien está bien pero déjeme una hora por favor señor déjeme una hora por favor y se fue a una salita allá del hospital a cantarle a Dios a caminar cantándole a Dios cuando está cantando el médico sale dice señora algo ha pasado algo ha pasado los signos vitales volvieron al cuerpo ese muchacho está bien claro porque que le tiene la última palabra es Dios donde la medicina no llega donde el poder humano no llega en esta noche te digo no hay puntos finales hay puntos suspensivos Dios tiene algo nuevo para tu vida un aplauso al Señor sus promesas son en el sí y en el amén aleluya confía en el Señor satanás de donde vienes de rodear el mundo y andar por el viste a mi siervo le quitaste todo y mira como está adorando ah pero lo tienes con salud y con salud quien no adora está saludable no tiene nada pero está saludable y le digo está bien tócalo pero no le quites la vida dice que al instante le apareció a Jod una lepra maligna de la cabeza hasta los pies el leproso tenía que usar campanilla porque tenía que anunciarle a los que iban a estar cerca para que no se contagiaran la lengua se pegaba al paladar perdía los cartílagos de la oreja a la nariz se desfiguraba el rostro eran llagas abiertas algunas de esas llagas los terminales nerviosos de la piel se perdían es decir no sentía a veces dolor solo la putrefacción Jod decía he llamado al dolor y a la soledad por compañeras mías antes me sentaba en las plazas y los muchachos venían y me pedían consejo cual oráculo pero ahora me miran y voltean su cabeza mi aliento fue extraño a mi mujer lo sacaron de la casa se fue a vivir a una cueva quien me diera porque el libro de Jod comienza muchas preguntas tú lees todo el libro de Jod muchas preguntas Jod preguntándole a Dios porque no permitiste que el vientre de mi mujer de mi mamá fuera mi mi sepultura porque nadie hubiera sabido que hubiera existido Jod porque no me dejaste morir allá en el vientre porque es afligido el inocente quien me diera el saber donde hallar a Dios yo iría hasta su silla llenaría mi boca de argumentos le preguntaría y el me responderá llegaron tres amigos de esa clase de amigos que son y que espirituales que van con el dedo a señalar duraron siete días en silencio siete días en silencio y el séptimo día cuando abrieron la boca fue para acusar a Job pecador confiesa tu pecado quizás esa ruina vino porque tú tienes una maldición en nacional como eso es una palabra de moda ahora hay cristianos que se la creen confiesa tu pecado y confiesa tu pecado y le decía en mi integridad he andado y no he atribuido desproporio a mi Dios quien me diera un cincel para grabar en las piedras este dolor quien me diera un cincel para golpear todos los días para escribir cuán fuerte es mi dolor y aunque me hayan desechado y aunque se hayan burlado de mí aunque el aliento fue extraño a mi mujer aunque me menosprecien aunque me señalen yo sé que mi Redentor vive y estoy seguro que me levanto estoy seguro que de esta salgo estoy seguro que esto va a pasar yo sé que mi Redentor vive cercano está Jehová a los que le invocan a los que le invocan de verdad no sé cuántas cosas has perdido y viniste esta noche con el alma hecha a pedazos pero puedes tener paz en la tormenta has perdido tu tiempo buscando religiones amigo entrando a una iglesia entrando a otra yo quiero decirte no pierdas más el tiempo hoy es día de gracia día de salvación para tu vida una vez una mujer me llamó al celular pastor Carlos estoy en la azotea de un edificio las hijitas asistían como visita a la iglesia ella nunca iba a la iglesia pero las hijas si iban que pasa pastor dígale a mis hijas que las amo mucho que perdonen lo que voy a hacer que vas a hacer me quiero tirar de un edificio no hay poder en Jesús oh pastor es que no tiene sentido yo sé que usted me va a aconsejar pero no y me colgó la llamada y hay poder en Jesús le volví a llamar me contestó no hagas eso pero ella me refutaba todo lo que yo le estaba diciendo le pon ese celular en el aire y ponlo en altavoz y yo comencé a reprender espíritu de muerte te ordeno en este momento que sueltes la mente de esa mujer cuando desautoricé el espíritu de muerte ella me dijo que cayó desmayada al rato me llamó pastor no se preocupe ya estoy libre claro hermano porque el diablo vino para matar hurtar y destruir pero Jesucristo el que estamos predicando esta noche aquí vino para dar vida y vida en abundancia eso en esta noche me da confianza de decirte que Dios puede cambiar tus circunstancias a favor tuyo aplauda el nombre de Jesús ahí viene vamos haz de mí una ofrenda oh se aprobaba santa quizás los años te han quitado buenas oportunidades quizás no tienes salud y estás ahí sentado pero yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive aleluya muchas veces vamos a permitir que lleguen situaciones a nuestras vidas que nos lleven a situaciones que donde no vamos a encontrar salidas es posible pero lo bueno de este Dios hermanos es que le gusta invertir en negocio en bancarrota quien le gusta meter su mano hasta lo profundo allá donde nadie puede entrar allá donde los amigos no llegan donde la familia es impotente allá llega el brazo poderoso del Señor para levantar la Biblia habla de que Job capítulo 36 al 40 hay 69 preguntas y Dios le responde con preguntas la mayéustica dice que una respuesta viene a través de una pregunta y Job comenzó a preguntar y Dios le dijo a ver Job donde estabas tú cuando yo casé al Leviatán donde estabas tú cuando yo puse a la osa mayor a las pleyades a las estrellas en el firmamento donde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar acaso tú creaste el viento acaso tú sacas el viento de tempestad comenzó Dios con sus argumentos no respuestas sino preguntas Satanás tuvo un turno lo arruinó tuvo dos turnos lo enfermó pero el tercer turno es el turno de Dios si la mano del diablo te arruina si la mano de la enfermedad te lleva al lecho hermano la mano de Dios te levanta ahora me toca el turno a mí dice el Señor oh sabe algo aleluya Dios resta para multiplicar llamó a los amigos de Job porque eran tres después llegó otro que se creía muy elocuente Dios le dijo ven acá quien eres tú que estás hablando elocuente tú quien eres estás torciendo el entendimiento tú porque tienes que dártela y también llegó usted usted y usted me le dan un buey a Job o sea le dieron diez bueyes a Job como que para que inicie el negocio a ver Job no tienes nada te voy a regalar esto para que inicie un negocito y Job recibió los bueyes ¿sabe qué fue lo que hizo Job? fue a levantar un altar de piedras porque si yo adoro cuando no tengo ahora que tengo ¿cómo no voy a adorarlo? Aleluya se fue al altar a sacrificar y la Biblia dice cuando estaba ofreciendo el sacrificio y se acordó Dios de Job yo creo que Dios se está acordando de ti ahora Dios se está acordando de ti ahora se acordó Dios de Job y multiplicó y vino a tener aún más de lo que tenía al principio y la expresión de Job fue de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven en medio de las pruebas y las dificultades tú vas conociendo quién es Dios en medio de las circunstancias se te va abriendo el entendimiento para que veas quién es Él que está detrás del asunto no admitas no admitas pérdidas no admitas derrotas cuando Dios tiene todo bajo control se perdió una oveja y el pastor fue a buscar la oveja y cuando apareció pues vino con felicidad se perdió una moneda y barrieron y encontraron la moneda y hubo felicidad se perdió un hijo se fue a comer allá con los cerdos se gastó el dinero quedó en la ruina y dijo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir trabajo a mi papá le voy a decir contrátame como un trabajador no como tu hijo sino como un trabajador y cuando él me iba de camino el padre salió corriendo porque lo que no sabía era el hijo pródigo era que su papá todos los días miraba por la ventana yo siento en esta noche que Dios está mirando la ventana de alguien aquí hay alguien que va a regresar y cuando vio que su hijo venía salió corriendo a abrazarlo yo siento que hay alguien aquí que necesita un abrazo del padre padre el pecado contra el cielo contra ti no me tengas como tu hijo sino como un jornalero nunca has dejado de ser mi hijo maten el becerro más gordo ustedes se acuerdan de Isaías 53 cordero y molado ya el becerro está sacrificado ya el cordero fue sacrificado hay restauración para tu vida hoy voy a invitar a alguien en esta noche que quiera un nuevo génesis en su vida un nuevo comienzo en esta noche borrón y cuenta nueva quiero invitar a un amigo que quiera entregarle su vida al Señor donde están los amigos aquí esta noche levánteme la mano a los amigos no se cuantas luchas y problemas has vivido póngase en pie hoy es día de salvación y día de gracia aleluya cuantos sentimientos confusos hay en tu mente cuantas promesas rotas cuantos capítulos inconclusos en tu vida hoy hay un nuevo comienzo para ti hoy hay un nuevo propósito para tu vida la oveja no se va a perder la moneda no se va a perder tu hijo no se va a perder permite que Dios en esta noche establezca un propósito extraordinario aleluya quizás te mintieron quizás te engañaron pero Dios no te miente Dios no te abandona Dios no lo ha hecho yo lo quiero adora al Señor con todas sus fuerzas para ti para ti Señor y mi vida enteras como ofrenda de amor Dios no lo ha hecho y yo solo quiero levanta tu voz adora a Dios no importa no importa la circunstancia adora a Dios ríndete a su voluntad ríndete a su presencia yo quiero invitar en esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús voy a invitar en el nombre de Jesús a una madre que está llorando por sus hijos quizás sus hijos no están aquí quiero orar por un matrimonio que quizás está llegando a su final quiero orar por alguien que se ha rendido por la enfermedad quiero invitar a un amigo que necesite la salvación hay un nuevo camino para ti será que puedes traer unas piedras al altar y decirle Señor hoy vengo a sacrificar quiero ser un holocausto vivo hoy es día de salvación acá lo que el diablo te quitó lo que el mundo te quitó Dios te lo va a multiplicar en el nombre de Jesús oh si Dios ha permitido algunas cosas es porque la gloria será de Él si Él ha permitido algunas cosas es porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera aleluya será que te dará vencer por lo que dice el mundo por lo que dice la medicina o en esta noche vas a confiar en lo que está diciendo Dios aquí yo hago nuevas todas las cosas dice el Señor como Jerusalén tiene montes alrededor de ella se acampa Jehová alrededor de los que le temen y los defiende aleluya muchas gracias